A veces no pienso, me vuelvo tan frío y estoy Y a veces me ausento de mi sentimiento Y no sonrío, recuerdo y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar por tu amor Tan solo es por un momento Y es que todavía no encuentro Lo que me sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, dolor y lágrima me traigo Me quieres ver grande A pesar de lo débil que soy Y si toco hacia el fondo me sacas de nuevo Por eso me quedo Me aferro y te quiero a morir Por eso de adentro tú estás todo el tiempo Viviendo en el sufrimiento Y es que todavía no encuentro Lo que me sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, dolor y lágrimas Me da igual No está mal No está bien